¡Suscríbete al canal! Le ha dado la espalda hoy y le ha gritado como una pocesa. Podíamos ver como hoy Gilla tenía unas palabras con Jordi, el cual le estaba recordando, incluso le ha invitado a que se disculparse por su comportamiento. Ella ni corta ni perezosa ha dicho que no tenía nada que disculpar, que podía haber dicho una morsa como podía haber dicho un orangután. Es más, le instaba a Jorge a decirle que si podía nombrar cualquier animal, se la dejaban nombrar para la próxima vez orangután. Y la verdad que aparte otra vez de ser mal educada y bastante engreída, pues ha querido meter un poquito ahí por el medio también a Hugo y a Ana María, diciendo que Rocío es una mala persona, que es muy mala, que se ha reído de Hugo, que se ha reído de su edad, que se ha reído de su cuerpo. Cosas que nosotros la verdad no hemos visto. Y ha dicho que Ana María era presente cuando pasaba todas esas cosas. Ana María ha estado callada, no ha dicho nada, pero cuando han llegado de hacer la prueba hemos visto la pelea que han tenido. Porque en este caso Gilla ha ido directamente contra Ana María y le ha recriminado su actitud. Le ha dicho que no puede ser siempre que esté callada, que no puede ser siempre que no quiere saber nada de nadie y que tenía que haber dado la cara y haberla defendido. Ella le ha dicho que no tenía por qué meterse en una cosa que a ella no le venía. Y le ha dicho ella, pero ¿cómo que no? Pero si tú fuiste la que me dijiste que le haya dicho esto a Hugo. Pero ¿ahora qué pasa? Que estás callada delante de las cámaras, que no dicen nada, que estás callada. Anda, qué bien. Pues ya ves tú, ya me he dado cuenta de la clase de persona que eres. O sea, que Gilla le decía a Ana María que veía muy bien que era una señora porque no se metía a defender a Rocío, incluso viendo que delante de ella la había insultado y se habían peleado y le había dicho de todo y le había hecho llorar. Y en cambio no ve bien ahora que Ana María no salte para defenderla a ella porque Jordi le está diciendo que si se quería disculpar. Entonces Gilla tampoco tu rasero de medir es el mismo. ¿Te quejas de que la organización del programa, cuando sabemos de sobra, que tú te referías a Rocío por Morsa, por su cuerpo, y sabemos de sobra que en otras veces también te has metido con ella? Siempre estás diciéndole que si tiene el culo gordo, que si no para de comer, que si roba comida, que si se come la comida de los demás. Y ahora resulta que te peleas con esto por Ana María. Pues mira, ¿sabes qué os decimos? Que lo único que se ha podido sacar de esto bien, entre comillas, es que se está viendo la verdadera cara de Gilla y que Ana María, si quería estar cerquita de Gilla para no pelearse con ella, aunque tuviera que darle como le ha dado la espalda a Rocío, pues ahora ha visto que esta noche Gilla, ni corta ni perezosa, le ha gritado y le ha dicho también todo lo que ha querido por su boca. Tanto es así que incluso cuando le han pedido que tenían que hacer los alegatos para no abandonar la isla, para no ser nominados, ella ha escogido a Fanny. Ha preferido que Fanny hiciese su alegato, que como sabemos está recién llegada a la isla, y no su queridísima amiga Ana María Aldón, que hasta hoy eran muy amigas. Así que a ver ahora cómo va a ser la convivencia, porque nos imaginamos que esto va a cambiar. Y nada, como siempre ya sabes que en Choney Channel agradecemos tus comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal Choney Channel, tu diario rosa. Gracias por ver el video.